No tuve lo que tú más creías, mis segundos mundos son, te brillarán, tu obra y decidirá por ti. Paraíso sin tocar, en este mundo de amor, se vive bien, se vive en paz, suaves huellas dejas en la arena. Mis segundos mundos son, te brillarán, tu obra y decidirá por ti. La jungla cubrirá tu ser, solo amor podría entrar, se vive bien, se vive en paz. No tuve lo que tú más creías, mis segundos mundos son, te brillarán, tu obra y decidirá, decidirá por ti. No tuve lo que tú más creías, mis segundos mundos son.